¿Qué es la Universidad Autónoma de Colombia? Somos una universidad incluyente, pluralista y accesible. Vengan a la Universidad Autónoma de Colombia, la cual está cumpliendo 10 años en su Facultad de Ciencias Humanas. Está compuesta por las carreras de Historia, Estudios Literarios y Filosofía. Gracias al convenio que tenemos con el ICTEDS, podemos ofrecerles grandes oportunidades a los estudiantes con bajos recursos. Vengan y reciban todas las oportunidades que tiene la universidad para ustedes. Lo más importante que puedo decir alrededor de nuestra Facultad y de nuestra carrera en específico es el énfasis de patrimonio y museología. Y también el hecho de que la Universidad cuenta con la Casa Gaitana Antigua Clínica Central. Es un lugar y un momento en el que podemos aplicar lo que conocemos en las aulas de clase. Todos los conocimientos teóricos acerca de la museografía y la museología son aplicables dentro de la universidad. Es un aspecto que nos diferencia y es algo que debemos rescatar dentro de la Facultad. Soy representante ante CPEA de la carrera de Historia. La Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Autónoma de Colombia tiene tres carreras esenciales. La primera de ellas es Filosofía. La segunda es Literatura, que tiene tres énfasis. La primera es Edición. La segunda es Creación. Y la última es Pedagogía. Finalmente vamos a tener Historia, que tiene un énfasis en Patrimonio y Museología. Por último, me gustaría comentarles que la Facultad de Ciencias Humanas ocupó en 2018 el tercer puesto en las pruebas de ABROM. De acuerdo a la énfasis que tiene la carrera de Historia en Patrimonio y Museología, los estudiantes de Historia tenemos la oportunidad de realizar diferentes tipos de pasantías, bien sea en los archivos o en las bibliotecas o en los museos. Mi experiencia fue en los museos Colonial y Santa Clara. Estuve trabajando allí como pasante durante seis meses y debido a ello pude vincularme como moderadora. Los estudiantes de Literatura también tienen la opción de hacer la pasantía en Edición y Pedagogía. Inscríbete a nuestros programas en www.fuac.edu.co Ven, conviértete en autónomo y encuentra tu futuro.